de la víctima, recién nos dimos un abrazo fuerte, me imagino todo lo que estará sintiendo Jessica hoy. Está Agustín, también su hermano, está el abogado, el doctor Gastón Marano. Jessica, ¿qué sentís en este día en el que finalmente se conoció el fallo? ¿Cómo te sentís? Y la verdad, como lo dije antes, no es un día de alegría. No es un día de alegría. No, porque acá hay toda una familia destruida, toda una familia destruida y no hay alegría. La sensación de que sentís por lo menos que se hace justicia, que es una condena que era la que esperaban ustedes, ¿te da cierta tranquilidad por tu hija, por lo menos, de saber que le creíste, que fuiste a fondo en la situación? Sí, justicia es increíble, pero la hay, la hay y siempre creímos en ella, nunca dudamos. Desde el primer momento que ella dijo que le pasaba esto, ¿no? Les creímos. Siempre le creyeron, siempre hay que creerle a los chicos, los chicos no mienten de cosas que no saben. No, no. Y aparte una barbaridad, ¿cómo va a mentir con algo así? Qué fuerte, Jessica, me imagino lo que habrá sido ese momento de enterarte, porque aparte era una persona, bueno, su padrino, ¿no? Una persona de la que nunca hubieras creído algo semejante. No, nosotros lo amábamos, lo amábamos. Para nosotros era una persona que la tomábamos como ejemplo, siempre... Estaba cerca de ustedes. Sí, siempre. ¿Nunca sospechaste nada? ¿Nunca viste nada? No, no. Él cuando venía a Argentina y yo estaba trabajando, me llamaba y me decía, Jessy, quiero ver a los chicos. Yo le decía, bueno, andate a casa. Mis hijos estaban con mi mamá, andate a casa. Mi mamá te abre la puerta a ese nivel. Entonces, ¿cómo podés? Y cuando tu hija te cuenta todo esto, ahora vamos a preguntarle a Agustín cómo fue que tuvo un rol muy importante acá, ¿no? Gracias a Dios, Agustín, ¿no? Gracias a Dios. Cuando ella te empieza a contar, me imagino que habrás tenido... Obviamente a tu hija le creés, pero también esta cosa de decir no puede ser la persona que decís que tanto quiero, que tengo tanta confianza, que es parte de la familia, ¿no? ¿Cómo procesaste esa información? ¿Cómo te atreviste a hacer la denuncia? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que te ayudaron, digamos, a tomar la decisión de denunciarlo? Y fue un impacto terrible porque cuando me llama mi mamá yo estaba trabajando y nosotros ante nuestra ignorancia, mi mamá me llama y me dice, violaron a tu hija. Y yo miro la hora y digo, es la una, ¿qué pasó entre las doce y cuarto que ya sale del colegio y la una? ¿Cómo? No entendía nada. Fue una locura. Tu mamá te dice eso porque era lo que acaba de descubrir Agustín. Exactamente. Y entonces agarré el auto, como loca, salí y cuando llegué a mi casa me encontré con todo un caos terrible. Mis hijos, mi mamá. Y ella, ¿no? Que era la primera vez que podía hablar de esto que venía sufriendo hace tantos años. Sí. Fueron muchos años, estamos hablando de seis años, ¿no? Sí. De abuso. Muchos. O sea, que ella venía guardando esto, ¿cómo fue sacárselo de adentro? Ella al principio no quería. Le decía, yo le conté todo a Agustín. Pregúntale a Agustín, pregúntale a Agustín, que yo le conté todo a Agustín. Y en llanto, en nervios, así fue como... Como... Ella intentó en un momento empezar a contar, pero como que se trababa y entre llantos y abrazos y nervios, logramos terminar de más o menos... De armar el rompecabezas. De armar el rompecabezas. Entre los tres y... Y obvio. No dudamos en ningún momento. ¿Y ahí qué fue lo primero que hiciste? Me imagino que lo primero que te sale, no sé, llamarlo, querer matarlo, no sé. ¿Qué fue lo primero que hiciste? No. Ahí lo llamé al papá y hablamos. Y no, fue... Voy a hacer la denuncia. Voy a hacer la denuncia. ¿La familia se dividió? ¿Hay quienes no le creyeron? ¿Hay quienes no te acompañaron en esto? Y yo entiendo a la otra parte de la familia que en ningún momento le creyó a mi hija. En ningún momento le creyó. ¿Qué creen que inventó todo? Sí. Los chats inclusive, porque lo que Agustín... Agustín, contame un poco qué fue lo que vos encontraste. ¿Cómo te das cuenta? Porque si no hubiera sido porque vos te dabas cuenta, esto por ahí seguía pasando, ¿no es cierto? No, bueno, ella me... Fue normal, como cualquiera, y ella me llama. Estábamos discutiendo y... Bueno, una discusión normal. De hermanos. Sí. Y yo estaba en mi habitación y ella me llama llorando. Y bueno, me cuenta. Y cuando me cuenta yo me quedé como shockeado, no sabía qué hacer. Entonces le agarro su celular y me pongo a revisar las fotos. ¿Qué es lo que te cuenta? Ella te cuenta que había sido abusada por él. ¿Te cuenta todo o te cuenta un hecho en particular? No, me cuenta, me dijo, me abusó el tío Johnny, me violó el tío Johnny. Tío Johnny, sí. Y al principio me dijo, me abusó el tío Johnny. ¿Cómo? ¿Cómo el tío Johnny? No lo podía creer porque no... Me cayó como un baldazo de agua fría. Y ahí le empecé a revisar. ¿Le empezaste a ver las fotos? Claro. O sea, ¿el chat vos lo viste? ¿Vos viste la conversación, el ida y vuelta entre él? Claro, los chats. Y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, préstame que yo te muestro. Y ahí me mostró el hilo completo, que eran los screenshots. Él le pedía que se sacara fotos. Ella inclusive le decía, yo soy una nena, ¿no? Creo que le contestaba, pedíselo a tu novia. A tu novia y si fuese tu novia tampoco lo haría. Y le digo, ¿pero cómo es esto? Y me dice, no, es lo que yo le mandaba a mi amiga para poder charlarlo con alguien. O sea, que la amiga sabía, ella tenía una persona con quien podía hablar. Sí, la amiguita sabía desde hace muchos años y no era una sola, fueron varias. Y la verdad que todas unas valientes porque ante una amistad así ellas callaron porque ella no quería... Porque ella se los pidió. Claro, que hablaran porque ella tenía miedo, no a lo que le pasara a ella o lo que dijeran de ella, sino a lo que le pasara a él. Ese era su miedo. Bueno, eso es lo que provoca la violencia, ¿no es cierto? Sí. Claro, ella pobrecita tenía esta mezcla de sensaciones, de sentirse hasta culpable, fijate, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo era ella y cómo es ahora? ¿En qué la cambió todo esto? Ella es un ser maravilloso que hoy está luchando por ser una niña. Exacto, porque no le roben su niñez. Exacto, que se la robaron durante mucho tiempo. Imagínate que mi bebé en un momento no quería jugar ya con muñecas. Claro. ¿Vos notabas algo raro? O sea, veías el comportamiento. Yo lo noté, pero lo relacioné con ese momento, mi separación. Claro. Y equivocadamente lo relacioné con eso. ¿Te culpás por eso? Sí. Pero no tenés la culpa, Jessica. Ya lo sé, pero... Un monstruo que hace una cosa así, imagínate. Pero vos como mamá... Pero yo te entiendo, como mamá uno cree que puede protegerlos de todo, ¿no? Exacto. Habrá sido duro para vos todo esto también, ¿no? Sí. De ver tu rol y cómo ayudarla a partir de ahora. Empezás a ir para atrás, me imagino, ¿no? En qué momento sucedía, cómo no lo vimos, cómo no nos dimos cuenta. Sí, ella cuenta un relato donde yo estaba en la casa. Yo estaba cocinando. En la cocina abajo y esto pasaba en los cuartos arriba. Y vos decís... Yo estaba ahí. Y no lo puedo entender. Te noto igualmente con mucha comprensión, indulgencia, con respecto a la familia de Favro, a quienes llamaron a tu hija mentirosa muchas veces en todo este proceso. Recién me decías que entendías en algún punto, pero ¿cómo haces para entenderlo? ¿Cómo haces para entender que se proteja a una persona que hace esto, con una nena de 5 años? Imagínate que yo conozco a la familia hace muchísimos años. Prácticamente, yo creo que tenía 11, 12 años cuando los conocimos. Y me puse de novia con el papá de mis hijos a los 15 años. Y siempre convivimos juntos, siempre. ¿Por qué lo eligieron a Jonathan como padrino? Porque mi hija era en ese momento la única nena de la familia, la más chiquitita. Y él quiso. ¿Él quiso ser el padrino? Sí. ¿Él te lo propuso? Sí, se lo propuso al papá y obvio, ¿cómo no vamos a aceptarlo si lo amábamos? ¿Alguna vez se comunicó con vos? ¿Quiso explicar algo? ¿Quiso, no sé, defenderse de alguna manera? Digo, más allá del proceso judicial. El día que nos enteramos me llamó y yo no lo atendí. Ese día, el que ella contó. Y yo no lo atendí. ¿Cómo se entera él que ella había hablado? Bueno, la verdad, no sé bien. Porque yo le conté a mi papá y... Y tu papá no aguantó, claro. Y él le habló a él. Claro. ¿Y qué le dijo a tu papá? ¿Él negaba todo? O sea, pues no había confusión posible. Había un chat, había fotos, había pruebas. Leí las pocas conversaciones que él tuvo en ese momento y siempre haciéndose la víctima, creyéndose el ombligo del mundo, que todos le queríamos hacer algo a él y no es así. Aparte, ¿por qué querrían hacerle eso? Si ustedes mismos hablan del cariño que le tenían y ella también el amor que le tenía, ¿no? Me imagino lo difícil que es para ella también entender que esta persona, la que tanto quería, era capaz de hacerle mal también, ¿no? Y sí, hoy en día también a ella le cuesta muchísimo entender eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos qué le decís? ¿Cómo se contiene? Como mamá, sabiendo, digamos, cómo le hablás, cómo la ayudás, cómo ha sido este tiempo de acompañarla. Muy difícil, muy difícil. Pero ella es una valiente, es una valiente que gracias a la terapia, gracias a que Gastón nos ayudó en todo momento hasta que esto llegara a donde llegó, ella estaba con confianza en la justicia. Qué importante, ¿no? Sí, eso ayuda. Qué importante que la justicia haya fallado, digamos, a favor de la víctima en este caso, que le haya creído que las pruebas se hayan sido tomadas en cuenta, porque sería terrible encima, porque digo, ¿no? Siendo una persona pública, él se defendía, un montón de gente que supongo dudaba, ¿no? De los testimonios que ustedes presentaban. O sea, es difícil cuando la persona acusada es alguien querido públicamente, ¿no? Sí, es muy difícil. Sentís que tenés todo en contra. Sí, por eso todo este tiempo callamos mientras escuchamos en todos los... Nunca hablaste, es verdad eso. Esta es la primera vez que te estamos escuchando, Jessica. Nosotros muchas veces te habíamos llamado cuando surgió el caso, inclusive, y respeto mucho tu dignidad, cómo has manejado todo este tema, con qué fortaleza, porque la verdad es que nunca hiciste ninguna declaración, yo me imagino las ganas que tendrías, ¿no? Todo lo que guardaste. Escuchar tantas cosas injustas durante tanto tiempo es doloroso, pero nosotros creíamos en Gastón, creíamos en la justicia, y eso nos lleva a decir, no, la justicia va a decir la verdad con Valen. Perdón. ¿Y ella hoy cómo tomó el tema del fallo? ¿Cómo lo recibió? La llamé. Bueno, por supuesto no asistió a la audiencia, tampoco fue Fabro a la audiencia. No. A mí lo único que me preguntó, mamá, ¿ganamos? Y cuando le dije que sí, está yo en llanto, y se abrazó al papá porque ya está con el papá en este momento. Y llorar, porque... Porque ganó la verdad. Y su tranquilidad. Sí, exactamente. Su tranquilidad. Porque ahora esto la va a ayudar a sanar. Exacto, a reconstruirse, ¿no? Sí. Los chicos te quieren preguntar, Jessica y Agustín. Noticias. ¿Qué?